Hola, el día de hoy fuimos aquí al bodega Ahorrera porque no vivimos aquí, entonces no teníamos que comer ahí ya llevamos algo demandado y aquí atropelló a mi hermano de alrededor para que se le quite porque yo iba cargando el carrito bueno, no le iba cargando, pero se entiende aquí vamos camino al kiosco que queda hasta la quinta madre donde nos estamos quedando faltaba un chingo para llegar aquí ya llegamos, no faltaba tanto, pero ya somos cansados a continuación, compré paletas para todos no enfocaba la pincha paleta, pero es una de las paletas más ricas que he probado paleta Carlos V deliciosas, patrociname aquí tuvimos que regresar y vimos que a una señora se le cayó una pestaña y por último vamos a comprar tosielos 3